Me están preguntando por Twitter que si Jenny viene o es holograma, Chavis, porque no hablamos todas las noches. Hoy es un holograma, algo pasó con ella, no opinado en todo el mundo. ¿Qué pasó, hermosa? ¿Se peleó con el novio? ¿O le está entrando el COVID-19? Que nos preocupa cuando ya alguien se pone así serio, dices... No, no, para nada, estoy muy triste por nuestro compañero, la verdad es que es lamentable que el señor, aparte de que viene vestido como si fuera con un maratón, venga y le haga daño a nuestro compañero, siendo que está lastimado, que está... ¡Eh, eh, 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 por favor! ¡Mire, asustado con la manita! ¡No, no, no! ¿Por qué le hace eso? ¡Ya quebraste el sillón! ¡Ya quebraste el sillón! ¡Ya, déjalo en paz! Dime el neurón, y ahora... Yo opino que el luchador le pegue a Conan, Chavis. ¡Ya aplácate, Connie, déjalo en paz! ¡Ah, el luchador se llama Zumbido! ¡Que se lo descuenten, a ver si le gusta todo lo que sea! ¡Ey! ¡Y luego ni al hospital le vas a pagar! ¡Ya aplácate, déjalo! ¡Curtido! ¡Déjalo! ¡Zumbido, pégale a Conan! ¡Ya, Zumbido se va a encargar de cuidarlo! ¡Déjalo, chiquitín! ¡Ya! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡Eso es una injusticia! ¡No lo hagas! ¡No lo hagas! ¡No lo hagas! ¡Ya! ¡Le, le, le! ¡No lo hagas! ¡No lo hagas! ¿Qué hizo? ¿Por qué le pegaste a este bebé? ¿Qué hiciste, Conan? ¡Está llorando, Chavi! ¡Ah! ¡Se pegó zumbido! ¡Se pegó zumbido en el codo! ¡Ah, caray! ¡Le estoy diciendo! ¡Lo peligroso que es esto! ¡Está lesionado! ¿Por qué? Es que por culpa de él, Anel, que mamá, que mamá, que mamá. No te entiendo lo que me dijiste tampoco ahorita. Eso no tiene nada que ver, Conan. ¡Respeta! ¡Respeta! ¡Pues cómo que qué? ¡Respeta, Sánchez! ¡No, pues todo lo que ha pasado! Basurto también. Le dijo un camarógrafo a Basurto que le dijera que el pelo de aquel estupidillo que tiene mejor pelo que la gaveta, pues no te compare. ¡Conan, es un niño! ¿Qué camarógrafo le dijo? ¡Es un niño! ¡No compares tu fuerza con la de él! ¿Por qué te metes? ¿Por qué te metes? ¿Y cómo te metes? ¿Estás bien? ¿Qué pasa? ¡Ah, caray! ¿Estás bien, Conan? Por favor, corran a Conan, hay que hacer votaciones. Yo siento que deben de ponerle una saquea, Conan. ¿Ya viste la boca? ¡La nariz! ¡Qué bárbaro! ¿La tiene morada, Chavis? ¡El ojo! ¡No! Doctor, urgente. ¡Rápido, rápido! ¿La cabeza se le inflamó? ¿Por qué no te pones con su... Chavis, Chavis, ¿tienes sangre? ¿Cómo lo lanza? Ponte con uno de tu edad. No, pues ya no hay que... ¡Qué bárbaro! Y el señor ese que estaba grabando todo, ¡qué bárbaro! Chavis, ¿tienes sangre? ¡Y se ve donde Giselle estira la pierna! ¡Eh, eh, 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 ya déjalo, ya déjalo! ¡Ya, por favor! ¡Déjalo, chiquitín! Ya. Espérame, espérame, nada más una cosa le voy a decir. ¡Ay, no, no, no! ¿Por qué tanto odio? ¿Tanto odio? Pregúntele por qué. ¿Le está hablando a mi hija por teléfono? ¿Por qué tanto odio? ¿Le está hablando a Nicel? ¡Ah, le está hablando a tu hija! ¡Le está hablando a mi hija por teléfono! ¡Pues es un buen cartillo! Así que déjate, déjate de estarle hablando y estarla molestando, ¿ok? No es cierto, señor. ¿No es cierto qué? Ya me dijo mi hija que le está salida y le está tortigando. ¡No es cierto! ¡Ya, ya, ya! A ver. En lugar de darle las gracias. ¿Cómo que gracias? ¡Oye, está portando bien! ¡Se está portando bien! ¡Cállase! Sí, pero fíjese de qué manera. ¡No está faltando el respeto! ¡Y el buen partido! ¡No, cuál buen partido! ¡Pues si tiene 20 años! ¡El buen partido del chaparrito! ¡Así, chaparrito, ni qué fregada! ¡Tienes 30 años! ¡El buen partido! ¡Mi hija tiene 17 años! ¡Ah! ¡No! Y te voy a demandar, si sigues a hablar. Oye, esa edad tenía la gaviota. ¿No es cierto? Tenía la misma edad. No, la gaviota tenía 13. Te estás confundiendo. ¡Ay! Para el amor no hay edad. Bueno, ese eran otros tiempos. ¡Ah! ¡Ya, ya! ¡Ya duérmete, ya duérmete! ¿Cómo querías nietos? ¡Caparrín! ¡No querías nietos! ¡No querías nietos! Que deje de hablarle a mi hija nada más. ¿Ok? Y si ni si él quiere, ella quiere ser feliz con él. ¿Qué te importa a ti? Ahora sí, ya. Levántalo. Llévenlo. Llévenlo a descansar, por favor. Ya, yeso está bien aguado. ¡Pobrecito! Pobrecito, ya está sin yeso, está. Yo lo quiero cuidar, pobrecita. El sillón todo. El sillón, deja tú. Ha ido. No, es un Luis 15 de mi abuela. Natalie, muy divertida. Lo que pasa es que se llevó el micrófono que nos participamos aquí. Es que no traía el micro, dáselo, por favor. ¿Que te llevaste el micrófono? Pues de regreso. Aquí ya te lo dio surtido. Aquí hay otros diez. Natalie. 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 Gracias. Gracias. Gracias, qué amable. No, 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 es surtido, es surtido. Ah, perdón, no, es surtido. Déjenme leer más mensajes. Qué bonito pelo, Natalie. Y qué bonitas carillas. No, de verdad. Carillas. No, la gente está indignada en Twitter, Alfredo. El Cadi me encanta. Ay, chabana. Lo de mamá, Anel, que qué sabe Anel de Conan. Yo, yo opino que lo diga. Yo le sé muchas cosas por eso. Ese vato me respeta. Espérame. Y lo sabe mucho. Yo sé que eres mamá de un hijo o dos, pero es que no te entiendo lo que quiere tu mamá, por ni modo que tú seas mi mamá. No, ay, no. Dos. Basurto dijo que tenía mejor el pelo aquel muerto, el zombie, aquel que... Cadi, respeta. No, no, para mí es un zombie. ¿Cómo va a tener mejor...? Ahora, le dijo un camarógrafo. ¿Cuál fue el camarógrafo que le dijera Basurto que tú... ¿Quién fue? ¿Y cómo se dice? ¿Quién fue? ¿Y cómo se dice? ¿Quién fue? Tú fuiste el que dijiste a Basurto. Ellos llegan temprano. ¿Quién fue el que dijo? ¡El helicóptero! ¡El helicóptero! ¡El helicóptero! ¡Ya, no! ¡Tira, tira, 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 tira! ¡No se necesita por favor ningún camarógrafo! ¡Por eso! Y también el chaparro tiene que respetar. ¡Ninguno ha pasado el respeto! ¡Haz otra cosa ya! Porque mi hija es una menor de edad. ¡Ya, déjalo! ¡Ya, déjalo ya! ¡Ya, déjalo! ¡Por favor! ¡Chavi, por qué permite eso, Chavi! ¡Déjalo ya! ¡Pobrecito! ¡Ya le arrancó! ¡Ya duérmete, Willy! ¡Pobrecito Antonio! ¡Lo tratas como un muñeco! ¡Ya! 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 ¡Déjalo! ¡Si le duele, oye! ¡Hey! ¡Oye, oye! ¡El yeso se lo arrancó! ¡Ay, no! ¡El yeso! ¡El yeso! ¡Ya lo voy a cargar! ¡Cuándo te pasa, seco! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Ya dámelo! ¡No lo vas a partir por el medio! ¡Dámelo, subido! ¡Dámele! ¡Inhumano! ¡Eres un inhumano! ¡Ay, surtido, eres el héroe! ¡No, no es surtido, es zumbido! ¡Espérame, espérame! ¡Anel! ¡A salvo zumbido, a salvo, a salvo! ¡Cómo surtido! ¡Zumbido! ¡Arrúllelo, Anel, por favor! ¡Ay, pobrecito, se apartó! ¡No le vas a subir! ¡Ey, Tane! ¡Venga, chiquito! ¡No lo sueltes, ya! ¡Aquí te cuido, hermoso! ¡Yo le doy de cenar, sí! ¡Venga, aquí ya! ¡Venga, chupacá! ¡Kenni! ¡Kenni! ¡No! ¡Vename con Sandra! ¡Aquí no hay... ¡Aquí no hay nada! ¡Venga, chupacá! ¡Por favor! ¡Ya, papá! ¡Aquí te cuido! ¡Ay, déjenmelo! ¡Confía en mí! ¡Que nadie lo agarre, por favor! ¡Ay, la frente la tiene bien hinchada! ¡Ay, pobrecito! ¡Aguate! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Ya, no, ya! ¡No, Chaviria, ya se pasó! ¡No, no, ya! ¡Ya! ¡Ya, ya! ¡Ya! ¡Este está abusando! ¡Qué abusivo, Chaviria! ¡No, no! ¡Con la escalera, no! ¡Ya, ya, ya! ¡No, no! ¡Por favor, hablen a la policía! ¡Traigan ya a alguien que detenga a este señor, enfermo! ¡Es un enfermo! ¡Ya! ¡Háblenle, por favor, a los de seguridad! ¡Háblenle a no sé quién! ¡Pero ya! ¡A quién hablo! ¡A Tala! ¡A Tala! ¡A Tala! ¡Esa es mala persona! ¡Conan es malo, eh! ¡Se lo llevó por las escaleras! ¡Yo creo que a Conan! ¡Tala! ¡Miren cómo se lo dejaron! ¡No, Chavis! ¡Ay, no! ¡Eso es un abuso! ¡No, eso es un abuso, Chavis! ¡Debería de ser algo! ¡Surtido! ¡No! ¡Tráilo! ¡Es zumbido! ¡Ah, perdón, perdón! ¡Chavis! ¿Le va a pasar algo a ese niño? ¡Surtido a zumbido! ¡Tráilo! ¡Ah, le está pegando a zumbido también! ¿Qué le pasa? Ya no puedo más. Lo que pasa es que a Conan le hicieron bullying desde muy chiquito. ¿Y qué hace una señora ahí? ¡No, Chavis, es Cavi! ¡Ah, caray, perdón! Pensé que era una señora que se había metido. ¡Ay, no! ¡Qué desastre! ¡Al Chavo del Ocho! ¡Qué desastre esta noche! ¡Qué desastre! ¡Pobre muchachito! ¡Estar san, pero desnutrido! ¡Aquí el yeso! ¡Trae el chocho! ¡Tráemelo para acá! ¡A ver, tráiganlo ya, por favor! Sandra anda muy cargada, dáselo a ella. Ahí anda muy cargada. Yo opino que amarren a Conan. La verdad que está haciendo muchas cosas muy malas. No. Ya deberían de amarrarlo. ¡Ay, no! Ya. Sandra ocupa ayuda, invítalo a desayunar. ¡Qué bueno que ya se fue Conan! No es justo. Yo creo que le está afectando el chocho. No, ya fue mucho. Es el chocho, Chavis. Oye, ya le maté la cura. ¡Pónganmelo en un lugar cómodo! ¡Pobrecito! ¡Ay, no! ¿Pero por qué no amarran a Conan? ¿Sabes qué? Llévatelo allá al switcher, por favor, porque allá no va a subir. Ahí arriba, arriba. Este energúmeno. Oye, una pregunta. ¿Y por qué rayos en el bote? Se cree el chavo. Quería radar por las escaleras. ¡No! ¡Ah! Está desarmado. A ver, llévenlo allá arriba, por favor. ¡Ay, Dios! ¡Ay, pobrecito chiquito! ¡No, déjalo aquí! ¡Ah, no, no! ¡Que lo bajen! Que arriba no, que ahí viene Tala. ¿No, que lo bajen? Que lo bajen con... No, no, dice Tavo que sí, mejor. ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No! 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 ¡Ay, no! ¡Se cae! ¡Se cae! ¡Se cae! ¡No! ¡Ya! ¡No! ¡Ya! ¡Déjalo! ¡Déjalo! ¡Ya! ¡Azalco! ¡Déjalo! 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 ¡Ya! ¡Sortido, ayúdanos! ¡Ay, no! ¡Me cagaron gordos! ¡Está contenta! ¡Ay, no! ¡Ya, no! ¡Ya, no! ¡Ya, papi! ¡Tranquila! ¡El bote no! ¡El bote es nuevo! ¡Me costó 100 pesos! ¡Ya, pobrecito! ¡Ya! ¡Lo quiero llevar a mi casa! ¡Tiene el chipotote! ¡Ay, demasiado chuchu! ¡El señor! ¡Ay! ¡Ay! ¡Sandra! ¡Se va a emocionar, Sandra! ¡Sandra! ¡No! 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 ¿Qué lloras? ¿Te haces la víctima? ¿La víctima? Se hace la víctima, se hace la víctima. ¡La víctima! ¡Quizó la chica! ¡Ya me lo dijo! ¡Aullido! ¡No! ¡Surtido! ¡Ah! ¡Surtido! ¡No! ¡Sí! ¿Cómo que aullido? ¡Zumbido! ¡Aullido! ¿Y por qué llora Conan, Chavis? No entiendo. ¡Ay! ¡A ver! ¿Por qué lloras? ¡El chocho! ¿Por qué estás llorando? ¡Son lágrimas falsas! ¡Ya le explotó el chocho! ¿Por qué estás llorando? Ah, sí lloró cuando me quebró la nariz. ¿Por qué estás llorando? Nadie te la cree, ya nada. ¡Ahora se hace el llorón! Después de todo... ¿Qué pasó, chiquitín? ¡Uy! No, ni se te... ¡Ven! ¡Ya déjalo! ¡Ya! ¡Ya! ¡Ya déjalo! ¡Ya! 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 ¡Basta! 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 ¡No, no, no, no! ¡Ya, no, no! ¡Ya, no! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Ya! ¡Ya, vete, mejor, vete! ¡Vamos a ver el video porque si no, no vamos a avanzar en esto! Déjame leer algunos mensajes de la gente porque... Pobrecito bebé. Está llorando mucho, cuando, en el día de hoy. ¿Qué pasa? Gracias a Perla, Cavi. Dice que Cocotero te está viendo y dice... ¡Qué bárbaro! ¡Qué asco! ¡Qué manera de hacer ese programa! Hipócrita. ¿De esa? ¡No! ¡No, no, no! ¡Eh! ¡Ándale, pégame a mí para que veas! Pues, ¿qué tienes? ¡Edward! Ya, dile a la gaviota que te amarre o te haga... Ya, que el chiquitín, pobrecito, desde Puebla nos está saludando. Joel Jesús Vargas. Usted tiene la culpa por que permite esas cosas. Nadie más que usted. Yo, por más que intervengo, no puedo evitarlo. ¿A qué acuerdan? ¡Eh! Varios mensajes. Conan. Conan. ¿Dónde estás, cobarde? Chiquitín. Chiquitín. ¿Dónde estás? Antonio no. Ah, Conan. ¡Pobre! Yo. Conmigo lo que quieras, Conan. Con Antonio no. Y yo vengo a defender a toda la raza de aquí. ¡Ah, güey! ¡Ya, Jorge! ¡Vamos a ver el primer video! ¡Ya! ¡Ya, Juan, hijita! ¡Por favor! ¡Ya, aplácate! ¡Aplácate, viejito, hombre! ¡Ya! ¡Bien, Iglesias! ¡Gracias, señora Chavana! Buenas noches a toda la gente y disculpen por mis compañeros que andan haciendo aquí sus ojos. ¡Dale, cachuadita, mami! ¡Oh, chiquita! ¡Dágalo, págalo! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Oh! ¡Dale, cachuadita, gale, cachuadita, gale, cachuadita, gale, cachuadita, gale! ¡Dale, cachuadita, gale, cachuadita, gale, cachuadita, gale! ¡Ahí está! Vamos a ver el primer virus social que se llama Hasta se te salen los ojos de gusto. Vamos a verlo. Póngale play. ¿Al chaparrito? ¿Qué estás comiendo ahí, Chav? ¡Hola! ¡Chiquen de papá! ¡Ay, qué miedo! ¿Qué estás comiendo ahí, Chav? ¡Hola, mi chiquen de papá! ¡Mande, Conan! ¡Mande! ¡Mande! ¡Ah! 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 ¡No se fue con todo mi hija! ¡Qué tiene! ¿Qué haces? No, hombre, eso ya, ya. Se salió de control ese muchacho. Ya. ¡Las niñas! Ya. ¡Qué bárbaro! ¡No las no! A ver, a ver, Sandra, ¿qué pasa? ¿Por qué permiten a este hombre? Ya. ¿Qué está pasando? Amárrenlo, por Dios. ¡Ay! La moto, sácalo de aquí, por favor. ¿Por qué me andan agarrando la moto? ¡Qué bárbaro! ¿Esa moto de quién es? De un compañero de Viva David. Ah, claro. Un programa de provincia. ¿Qué le pasa a este hombre? ¿Estás bien, amiga? ¡Ay, sí! Ya. ¿Está bien, Sandra? ¡Qué bárbaro! Ya se echó el sillón. Ya se echó la silla. Por favor. ¡Qué bárbaro! Este plan no va a acabar con todo el estudio, Chavana. Ya no más. ¿Eh? No, se me salió una niña por ahí. Ya no más. Ya no más. ¡Qué bárbaro! Permítame, señor. Permítame. Permítame. No, a mí eso no me gusta, señor Chavana. Sí, sí. Ahí viene. ¡Ya! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ya! 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 ¡Pégale, suertudo! ¡Pégale! ¡Ya! ¡Hombre! ¡Ya! ¡Las niñas! ¡Las niñas! Por favor. ¡Ya! 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 ¡Ya amárrenlo, por favor! ¡Ya! ¡Que ya no se ponga chocho! ¡Ya! ¡Basta! Si alguien hace algo que no tenga sentido en este programa, lo voy a tener que correr. Sí, Chavis. Ya, basta. Saquenle la tarjeta roja. Vamos a ver otra vez el video que presentó Jenny Iglesias. Adelante, señor Chavana. Estamos viendo ahí su hora de descanso probando sus comidas. ¡Ah! ¡Ándale! Le gustó tanto la comidita que se le saltaron los ojitos. ¡Qué feo! Ese video... Me sorprende. No jueguen así. Giselle Sampaio. Buenas noches a todos en casa. ¡Y después! ¡Ay! Ella quiere alento. Ella quiere alento. ¡Ah! ¡Papá! 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 Vamos a ver mi video. ¡Papá! ¡Papá! ¡Ay, no, pobrecito! ¡Qué golpe tan más fuerte! Que cuando todos vimos el video, nos causó dolor. ¿Qué hay que hacer en estos casos, Chavis? ¿Perdón? ¿Qué hay que hacer en estos casos? Pues yo creo que esperar a que se te quite el dolor, porque si no se te quita, tendrás que ir de urgencia a un hospital. Pero en que cabeza cabe también. Ya no puede tener hijos. No, queda estéril. Lo hacen por un like. Sí, lo hacen por querer tener más likes. Lucirse, lucirse con las cosas. Visitas a sus redes sociales. Este video lo repruebo. Vamos con un video más. ¡Nátaly! Muchas gracias, Chavis. Buenas noches a toda la gente. ¡Dale, dale, 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 dale! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ándale! ¡Ah! 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 Aquí está el video de Nátaly y Gómez! En la... ¡Yepeta! Vamos a verlo. ¡Ay, qué sé yo! Es una buena idea poner una lona en la camioneta y de la yepeta. Con este calor. Muy buena idea. ¿No es Cadi? ¡Qué broma! Es el Cadi. ¡Claro! Ahí va atrás. ¡Qué divertido momento! Seguramente se la pasaron muy bien. ¡Qué padre! ¡Qué padre! Súper, fijados con el tremendo calor que hacen en algunas ciudades. Ese video me gusta. ¡Ande! Muy buenas noches a toda la gente. ¡Qué baile! ¡Alo! 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 ¡Ella quiere lento! ¡Ella quiere lento! ¡Alo! 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 ¡Aco al piso! 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 Esco! Pero yo les voy a presentar mi video, pero le quiero mandar un besito a Alejandrito. Besito. Les voy a presentar Despegue con Ritmo. Vamos a verlo, por favor. Vemos cómo va el avión a punto de despegar, ponle la cola y a bailar se ha dicho. Ah, ah, está bailando con la palomita, Chavis, miren. Siguiente, ahora esto es lo que pueden hacer los aviones. Claro, Chavis. Qué padre. Antes no te podía hacer eso. ¿Esto lo hace su avión privado? Sí. Para mí, ¿qué anel va allá adentro? Ah, adelante. A bailar con todo. Está jugando con la paloma. Este video me divierte. Menos a Gisela. Ahora, ahora, ahora. Tan rapadilla. Bueno, pues el día de hoy les voy a presentar... Dale, 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 dale. Dale, dale. Guapísima. Vamos, dale, dale. Bueno, el día de hoy les voy a presentar un video. Chequen ustedes su gusto y disgusto. Vamos a verlo. ¡Se cansa! 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 Le salió el tiempo. Y esta fue la mesa, la mesa del virus social. Una pausa y regresamos con la mesa esotérica. Y de nuevo se empieza a encender, y de nuevo se empieza a encender, esa llama que quise apagar y que nunca podré. No quiero esta vida, no sé qué hacer, sin él no la puedo entender. Hoy sé que lo damos, pero sé qué hacer. Gracias por ver el video.